y Bélgica hizo lo que se esperaba de ellos. Y otros equipos que tenían un rival más complicado, pues sufrieron más. Es el caso de Inglaterra, pero se entiende que contra Croacia puedas lucir menos que contra Turquía, como pasó con la selección inglesa, que de todas formas solventó su partido. Habrá que seguir viendo cómo va evolucionando ese equipo. Y por lo demás, yo creo que todo ha sido bastante predecible. Yo como me lo imaginaba, ha sido. No me imaginaba a España metiendo gol contra Suecia. Creo que todos pudimos imaginarnos el partido que da España contra Suecia, porque lo hemos visto una y otra y otra vez. Lo mismo con Portugal. Nada, nada sorprendente. El partido que le gana Portugal a Hungría fue un partido más, con una fecha distinta, con un campeonato distinto, por lo que hemos visto de Portugal y de Cristiano Ronaldo durante años y años y años. Entonces, sí, yo creo que ha sido una continuación de lo que ya podíamos ir percibiendo. Las sorpresas ya vendrán cayendo, pero no caían en la primera ronda. Se manejó mucho el dato este, Alex, de que el 75% de los goles hasta ahora en la Eurocopa, o por lo menos en la primera fecha, la tónica se ha mantenido hoy con los partidos. Hayan sido en el segundo tiempo. ¿Va de la mano con este asunto físico, del desgaste, de la merma que van teniendo también los equipos que arrastran esta temporada tan atípica? ¿O a qué lo atribuirías? No, a ver, normalmente en los partidos se acostumbra a marcar más goles en la segunda parte que en la primera, por muchos factores, por el cansancio, porque los equipos dejan de tener tensión defensiva, porque hay más despistes, pero sí que es cierto que al haber un volumen tan grande y una diferencia tan grande entre la primera y la segunda parte, yo creo que la cosa va por allí, va por el cansancio. Y además también, no solamente es eso los goles que se marcan, sino el ritmo de circulación de pelota. Salvo algunas excepciones, como es el caso de Italia, la circulación de balón es lenta, es lenta. Y eso se nota, que los futbolistas ya llegan a este torneo, y esto que estamos todavía en la primera fase, o en la primera ronda de la fase de grupos, pero ya llegan a este torneo muy justito. Nunca llegan frescos del todo a este tipo de certámenes, pero después de esta temporada es todavía más evidente. A esta Eurocopa, y por no decir de la Copa América, que se nota todavía más, pero le falla a eso, le falla a que los futbolistas están muy bajos ya de saque, y sobre todo el ritmo de circulación de balón es muy, pero que muy lento. Partidos como el que vimos, Paco, entre Holanda y Ucrania, creería el mejor de la primera fecha en cuanto al ritmo, ocasiones, tal. Son excepciones en un torneo como este. ¿Se ha jugado más o menos el nivel de fútbol que habrías esperado en estos primeros partidos? ¿Está por encima? ¿Está por debajo? ¿Dónde lo ves? En términos generales, sí era lo que esperaba, porque hay mucha calidad. Y hay forma de sustituir ese cansancio que ya menciona Alex con la calidad. Y aquí se nota mucho la calidad. Simplemente el de Portugal contra Hungría. A mí Hungría no me desagradó. Y el partido se define en los últimos minutos con un poco de suerte, o mucha suerte para Portugal, aunque haya sido en términos generales superior. No me pareció tan superior. Pero así se va a ir dando. Después se nivelan las fuerzas, como en Francia contra Alemania, en donde, sí, Francia termina ganando, con un autogol por cierto, y termina jugando bien al fútbol en términos generales, ante un rival que también se mostró por momentos brillante, pero el tema físico termina marcando la diferencia. Y así va a ser, ¿eh? Y así va a terminar siendo. Yo no esperaría otra cosa por las condicionantes que hay en esta actualidad en el fútbol internacional. Pero la calidad se impone. Y yo veo una Eurocopa con mucha calidad. Yo siempre lo he dicho. Es un torneo que por momentos supera a la Copa del Mundo y a cualquier otro torneo. Sobre todo en su formato anterior, ¿no? De 16 equipos, donde siempre se decía con Brasil y Argentina estaríamos probablemente con el mejor torneo de selecciones en el mundo. Esto es lo que hay para este jueves. Ucrania ante Macedonia del Norte. Dinamarca frente a Bélgica. Dinamarca ha vuelto a alzar la voz en contra de la decisión de haber disputado el partido frente a Finlandia. Ha vuelto a señalar a UEFA directamente por presiones que aparentemente hubieron para que el partido se disputara el mismo día del incidente de Christian Eriksen. Y también estará jugando Holanda ante Austria con la suspensión de Arnottovich por los gritos racistas en el primer partido que ganó a Austria. Tres goles a uno. ¡Pausa y volvemos! Suelen, tienes una navaja suiza. Soluciona toda clase de problemas. Todos atentos para la recta final de los Playoffs. Kawhi Leonard, vaya dominio del juego. El Jazz es el que pone el tono en el oeste. Es tiempo de Playoffs. Es tiempo de NBA. El miércoles 16. Las semifinales continúan con Hawks, Sixers y Clippers. Jazz. Solo con...